¡Vamos de arriba! ¡Vamos a salir! Ahora vamos a escuchar mis deditos de... ¿De los que están ahí que son? ¡Venga! ¡Vamos de money money! Tanto que no entregaré el corazón No confundiré el amor con la pasión No quiero saber de ganas que mienten en ti Y desilusionada luego de entregarme al baño natal No me lo que has perdido por un hombre que no tiene nada Para darme solo un duro corazón ¡Vamos de money money! ¡Vamos de money money! ¡No! No tendes mi dinero desde el corazón ¡Va a ser! ¡Aquí no es el dolor! ¡En mí! ¡Voy de todo el corazón! ¡Yo sé! ¡Que no quiero hablar de amor! ¡Y de hacerme llorar! ¡Pero dime! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero llorar! Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, esta noche la me cae para bailar Siempre, como la música abuela, cuando que mi sentimiento se muestra que yo Es como mi corazón se congela, se pone fríamente a tu lado cuando tú Siempre, como la música abuela, se va a ser inteligente, ya no es como mi corazón se congela Es como mi corazón se congela, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar Esta noche tomaré tu corazón, lo sacarlo de la oscura del sol Luego de bailar contigo yo ya le haré, si estás mejor que olvidarás la fe de Dios Si yo le al oído, si te quiero y si te muero, por quedarte a mi lado bailando este regreso Homey honey, la motestar del mundo, bailemos con la música abuela tú Pa que si por la llena de tu luz, que mi sentimiento se congela el corazón Bailar, si tú lo abrías tu corazón, no lo salí llorar, dice Yo no te haré llorar Yo no te haré llorar Yo no te haré llorar Llevándose mis sentimientos en mi actitud Como mi corazón me conciera Yo soy infiniamente de algún lado cuando tú Yo no te haré llorar Llevándose mis sentimientos en mi actitud Como mi corazón me conciera Yo no te haré llorar 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 Llevándose mis sentimientos en mi actitud Como mi corazón me conciera Yo no te haré llorar 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 Pone fríamente a mi lado cuando Quienes que me llorar Y ya no voy a llorar Quienes que me llorar Y ya no voy a llorar ¡Ven y ven!